se nos da la función lineal f de x es igual a negativa 2x más 5, se nos pide evaluar cada uno de los siguientes. Para el número 1, se nos pide que determinemos el valor de la función f de 0. Para f de 0, el valor de entrada o x es 0, y por lo tanto para encontrar f de 0, sustituimos 0 por x. Entonces, dado que f de x es igual a negativo 2x más 5, f de 0 es igual a negativo 2x0 más 5. Nuevamente, observe cómo sustituimos 0 por x en la regla de la función. Y ahora simplificamos, multiplicamos antes de sumar, negativo 2x0 es 0, esto se simplifica a 0 más 5, lo que equivale a 5. Así que ahora sabemos que f de 0 es igual a 5 positivo. Creo que también es importante reconocer que podemos expresar esta función y valor como un par ordenado, mientras que un par ordenado, el primer valor es la entrada y el segundo valor es la salida. Y dado que 0 es la entrada, y 5 es la salida, f de 0 es igual a 5 puede representarse por el par ordenado 0,5. Esto es importante porque, esto es importante porque, si graficamos una función lineal f de x es igual a 2x más 5 negativos, el punto 0, 5 será un punto en la línea. Y f de x está graficado aquí en azul, observe cómo el punto dado por el par ordenado. 0,5 es este punto aquí, la intersección vertical, que por supuesto es un punto en la línea. Para encontrar f de 2, sustituimos 2 por x, f de 2 es igual a negativo 2 por 2 más 5, simplificando, negativo 2 por 2 es negativo 4, dándonos 4 negativo más 5, que es igual a 1. Ahora sabemos que f de 2 es igual a 1, como un par ordenado, esto sería 2,1. Porque la entrada es 2, y la salida es 1. Volviendo a la gráfica, observe cómo el punto dado por el par ordenado 2,1 es este punto aquí, otro punto en la línea. A continuación, tenemos f de 4. Para determinar f de 4, ahora sustituimos 4 por x, lo que nos da negativo 2 veces 4 más 5. Negativo 2 veces 4 es negativo 8, dándonos 8 negativos más 5. Negativo 8 más 5 es igual a 3 negativos. Ahora sabemos el valor de la función f de 4. Es igual a 3 negativos. Como un par ordenado, podemos escribir esto como 4, negativo 3. Volviendo a la línea, el punto dado por el par ordenado 4, negativo 3 es este punto aquí, una vez más, otro punto en la línea. Y finalmente, tenemos f de 1 negativo. Para determinar f de 1 negativo, sustituimos x por 1 negativo en la regla de función, que nos da negativo 2 veces negativo 1 más 5. Negativo 2 veces negativo 1 es 2, dándonos 2 más 5, 2 más 5 es igual a 7. Ahora sabemos que f de 1 negativo es igual a 7, que como un par ordenado es negativo 1,7. Volviendo a la línea una vez más, el punto dado por el par ordenado negativo, 7, es este punto aquí. Una vez más, cada vez que encontramos un valor de función. Gráficamente esto representaría un punto en el gráfico de la función. Espero que hayas encontrado esto útil.